En el episodio 2 de The Bad Batch hubo una escena de la cual les quiero hablar brevemente. Es cuando Omega se quita la joya que tiene en la cabeza y que Nala C le dio. Se ve muy triste. Aquí podemos ver que extraña el único hogar que ha conocido y a la única figura materna que ha tenido. Nala C. Ha estado rodeada de clones hombres. Nala C es lo más cercano que podría tener a una madre. Sin mencionar que en el episodio 1 dijo que Odiaba estar conectada a esas máquinas. Podemos imaginar que quizá hay más sobre Omega de lo que sabemos en este momento. Quizá los Kaminuanos hicieron muchos experimentos con ella. Intentaron entender su mutación y, según mi teoría, por qué es un clon sensible a la fuerza hasta cierto punto. Creo que Nala C mantuvo la puerta abierta en el episodio 1 para permitir que ella fuera libre y esté a salvo. Eso me dice que ella siente lo mismo y que ve a Omega como su hija, que comparten un vínculo muy especial. Creo que por ese tipo de conexión, Omega intentará regresar a camino para salvar a Nala C, ya que Lama Su, el primer ministro, es una figura muy autoritaria y controladora. Otra teoría es si los clones se rebelan contra el imperio de alguna manera y provocan que el cambio masivo se detenga y se cancele el programa de creación de clones. Podría ser que ella y el lote malo vayan en una misión para salvarla y que ayuden con una revolución. Yo creo que el lote malo hará todo lo posible por liberar a sus hermanos de los chips inhibidores. Quizá encuentren algún código u orden que revierta todo y detenga la orden actual. O quizá puedan destruir los chips a través de electromagnetismo o algún otro medio. Podría ser una historia interesante, aunque puede ser que solo lleguen a unos pocos. Creo que Nala C morirá y esto puede ser lo que libere el potencial de Omega y sus poderes. Gracias por ver el video y sus comentarios, que tengan un excelente día y hasta el siguiente, la fuerza estará con ustedes siempre.